El mundo de la moda y llora la muerte de Karl Lagerfeld, uno de sus rostros más polémicos y conocidos, del que los diseñadores y modelos dan una visión mucho más cercana que la que ofrecía al público. Los mensajes de Las 10 tendencias del día. Estella McCartney, este es un día realmente triste. Decir que conocía a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos. Y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes. Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años, gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única, fallece el icónico diseñador de Chanel, a Karl Lagerfeld Valentino, Karl, mi amigo, siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida. Estoy tan triste y... las palabras no pueden expresar mi dolor. Te amo mi amigo, adiós, Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, dijo. AF que Lagerfeld ha sido uno de sus grandes referentes, junto a Yves Saint Laurent, Christian Latrua o John Galliano. Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares capaces de hacer de todo, diseño, fotografía. Dirección artística. Era un hombre del renacimiento en nuestra época, un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos. A la moda, un caso a estudiar, pertenece a la historia reciente de la moda, Donatella Versace, Karl, tu genio, tocó muchas vidas, especialmente la de Yanny y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu inspiración infinita. Siempre aprenderemos de... ti, Victoria, estoy muy triste. Karl era un genio y siempre fue muy amable y generoso conmigo, personal y profesionalmente. Descanse. En paz, la firma Fendi, gracias Karl por el viaje más bello. Con todo nuestro amor, tu familia Fendi, linda evangelista publicó. Un breve mensaje en su cuenta de Instagram precedido y finalizado con muchos corazones rotos, Karl, el gran amor de mi... vida, bella, nada está bien hoy, me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre. Gracias por la inspiración que diste a este... mundo y por todos los corazones que tocaste en este proceso. Cada vez que te vi, me sentí como la... primera vez y echaré mucho de menos tus abrazos. Alexa Chun, recuerdo que estaba aterrada por entrevistarme contigo y tú fuiste increíblemente... agudo y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamurosas de mi vida. Fue un honor conocerte, Eva. Jersey Gova, descansa en paz Karl. Te echaré mucho de menos, Iman Abdul Mayid, el fin de una era. Descanse en paz, Karl. Lagerfeld.